¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Tengo esta matriz, es una matriz 3x3 y queremos diagonalizarla. Vamos a ver cómo nos queda. Vale, para la diagonalización el punto número 1 es obtener los eigenvalores y para eso vamos a calcular el siguiente determinante. 1 menos lambda, menos 1, 4, 3, 2, menos lambda, menos 1, 2, 1, menos 1, menos lambda y lo igualamos a 0 y con eso vamos a obtener los eigenvalores. Entonces multiplicamos, sería este elemento, 1 menos lambda que multiplica a este por este menos este por este. Entonces tengo 2 menos lambda por menos 1 menos lambda y este por este me da menos 1 pero le cambiamos el signo a más 1. Ya está, ahora este elemento siempre tiene un cambio de signo entonces queda más y sería este por este, 3 por menos 1 menos lambda y este con este que queda un menos 2 pero siempre hacemos cambio de signo en esa parte. Ya está, y ahora la última componente que sería un más 4 que multiplica a un 3 menos 2 por este de acá, 2 por 2 menos lambda y ya está, desarrollamos estas multiplicaciones y resolvemos la ecuación que sería una ecuación de tercer grado. Vamos a hacerlo, tendría 1 menos lambda por, en este caso sería 2 por menos 1 menos 2, menos 2 lambda, más lambda, más lambda cuadrado, más el 1 que estaba ahí y ya está, de este lado igual quitamos, este paréntesis ya no sirve de nada porque afuera tienes un más y pues hacemos la multiplicación de 3 por menos 1 menos 3, menos 3 lambda, más el 2 y ya, de este lado si voy a dejar el paréntesis más 4 por 3, este por este da un menos 4 y este por este da un más 2 lambda, listo, cierro paréntesis. Y igualado a 0. Muy bien, ahora vamos a hacer simplificación de términos semejantes, 1 menos lambda, tengo lambda cuadrado primero, luego aquí tengo un menos lambda, menos 1, luego de este lado pues nos queda un menos 1 también, menos 3 lambda, y aquí tengo un menos 1 por 4 pues tendríamos un menos 4, menos 4, y 4 por este tengo un más 8 lambda, y esto lo igualamos a 0, nada más hacemos esa multiplicación, me quedaría 1 por esto, pues se repite, lambda cuadrado menos lambda menos 1, este por todos, y ahora menos lambda por ellos, quedaría menos lambda cubo, más lambda cuadrado, más lambda, aquí afuera simplificamos, este con este nos da un menos 5, y este con este nos da un más 5 lambda, ya está. Ahora acomodamos un poco y simplificamos, tenemos el menos lambda cubo, luego este con este nos da más 2 lambda cuadrado, luego este lambda con este lambda se cancelan, y entonces nada nos queda más 5 lambda, y por último nada nos queda este menos 1, y este menos 5 me da un menos 6 igual con 0, perfecto. Ahí está nuestra ecuación característica de esta matriz, agarren su calculadora ClassWiz y vean cuánto nos queda. Tenemos la calculadora ClassWiz, metemos un menos 1, 2, 5 y menos 6 a la opción de ecuación función en polinomial de grado 3. Entonces tendríamos el primer eigenvalor, lambda 1 es de menos 2, luego el lambda 2 es de 3, y por último el lambda 3 es de 1. Ya tengo mis 3 eigenvalores, con eso vamos a sacar los 3 eigenvectores. Ok, entonces agarramos nuestro primer eigenvalor y lo sustituimos en una matriz aumentada, restándolo a la de una principal, pero como era un menos se vuelve un más. Entonces me queda 3, menos 1, 4, 0, luego 3, aquí 2, más el 2 que dijimos, me queda 4, menos 1 y 0, luego 2, 1 y menos 1, más 2, me queda 1 positivo y 0, ya está. Ahora vamos a hacer ceros con este 1 hacia arriba, de forma muy directa, sumo estos dos renglones y me quedaría 2 y 3 son 5, 1 y 4, 5, 1 y 1, 0, ya está. Este renglón no le pasó nada. Y lo voy a multiplicar por menos 4 y sumarlo arriba para conseguir un 0 aquí. Entonces sería menos 4 por este renglón, más el de arriba, menos 4 por 2, menos 8, más 3, menos 5, menos 4 por 1, menos 4, menos 1, menos 5, menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0 y 0. Ya está, hicimos ceros muy rápido. Este renglón y este de acá son igualitos pero con signo contrario, se cancelan y este renglón lo puedo dividir entre 5 para que me quede de la siguiente forma, 1, 1, 0, 0 y 2, 1, 1, 0, ya está. Acuérdense que lo que estamos buscando es generar ceros de la forma más rápida y entonces con este 1 pude lograr ceros y luego luego se me cancelaron los renglones. Entonces ahora vamos a hacer 0 este 2 con ayuda del segundo renglón, lo multiplico por menos 2 y lo sumo acá abajo. Entonces menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0, menos 2 por 1, menos 2 y 1, menos 1 y todo lo demás queda igualito. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya está, escribimos estos dos renglones en forma de ecuación y tendríamos x1 más x2 igual a 0, menos x2 más x3 igual a 0. La que se repite es la x2, entonces despejamos a las demás, x1 es igual a menos x2 y x3 es igual a x2 positivo. Si generamos un valor de 1 en la x2, pues la x1 valdría menos 1 y la x3 valdría 1. Y ese sería mi primer vector, vamos a calcular los demás. Entonces vamos a agarrar nuestro lambda 2 y hacemos exactamente lo mismo, lo sustituimos en una matriz aumentada restándolo de la diagonal principal, 1, menos 3, me queda menos 2, menos 1, 4, 0, 3, 2, menos 3, me queda menos 1, menos 1, 0, y luego 2, 1, menos 1, menos 3, me queda menos 4, y ya está, tenemos esta matriz. Vean que el tercer renglón y el primer renglón son igualitos, entonces ya los podemos cancelar, son igualitos pero con signo contrario, y listo, se van. Ahora con este menos 1 vamos a hacer 0 a ese 4, multiplicando por un 4 positivo, 3 por 4, 12, menos 2, me queda 10, 4 por menos 1, menos 4, menos 1, menos 5, y 4 por menos 1, menos 4, más 4, 0, 0, y ya está, tengo aquí abajo un 3, menos 1, menos 1, y un 0. Listo, ya conseguí ese 0 hacia arriba. Ahora podemos dividir a esto entre 10, para que me quede un 1, 1 menos 5, entre 10, me queda menos 1 medio, 0, 0, 3, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces tenemos lo siguiente, menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0, menos 3 por menos 1 medio, me quedan 3 medios, menos 1, me quedaría un medio positivo, menos 3 por 0, 0, menos 1, pues me queda menos 1, y ya, 0 en todos lados. El renglón de arriba queda igualito, menos 1 medio y 0, y ya está. Ahora vamos a escribirlo en forma de ecuación, aquí tendría x1, ya lo voy a despejar, es igual a 1 medio de x2, y acá abajo tendríamos también despejado que x3 es igual a 1 medio de x2. generamos valores para x2, para generar a nuestro vector 2, y tendríamos, dándole un valor de 2, pues 1 y 1. Y ese sería nuestro vector 2, vamos a buscar nuestro vector 3. El vector 3 lo vamos a sacar con lambda 3, sustituido, restado de la diagonal principal, entonces 1, menos 1, me queda 0, menos 1, 4, 0, 3, 2, menos 1, me queda 1, menos 1, 0, y 2, 1, y menos 1, menos 1, me queda menos 2 y un 0, ya está. Pues vamos a sumar este renglón con este para conseguir un 0 aquí, y tendríamos 3 más 0, pues me da 3, 1 menos 1 me da 0, menos 1 y 4 me da 3, ya está. Ahora este más este me da 2, este más este, 0, y este más este me da 2, 0, 0, menos 1, 4, 0. Ahora vean que este renglón lo puedo dividir entre 3 y este entre 2, y me quedarían puros unos, y ya los podría cancelar. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, son renglones idénticos, entonces ya se pueden eliminar alguno de ellos, listo. Y ya no puedo generar más ceros sin que algo deje de ser ceros. Entonces, esto lo escribimos como ecuación, y ya despejado me quedaría que la x2 es igual a 4x3, y este como ecuación también despejado, me quedaría que x1 es igual a menos x3. Listo, tengo x3 que se repite en ambos, entonces x3 va a generar a mi vector 3. Le doy un valor a la x3 de 1, y entonces la x2 queda de 4, y la x1 queda de menos 1. Y ya tengo mi tercer vector, entonces con eso ya podemos construir la matriz P, y diagonalizar la matriz. Ok, entonces nuestra matriz P, que se conforma de los eigenvectores, va a quedar de la siguiente forma. Aquí está mi primer eigenvector, 1, 2, 1, mi segundo eigenvector, y menos 1, 4, 1, mi tercer eigenvector. Acuérdense que para diagonalizar, teníamos que D es igual a P inversa por A por P, entonces necesito calcular P inversa, y eso lo vamos a hacer con nuestra calculadora ClassWiz. Con nuestra calculadora ClassWiz nos vamos a la opción de matrices, y definimos una matriz A de 3 por 3, metemos los valores. Ya que definimos la matriz, entonces ponemos la opción de la matriz A a la menos 1, y listo, nos genera nuestra matriz inversa, vamos a ponerla. Vienen decimales, pero también podemos ver los valores en fracción, que sería menos 1 tercio. Luego tenemos menos 1 tercio, 1, tenemos 1 medio, 0, 1 medio, luego tenemos menos 1 sexto, 1 tercio positivo, y menos 1 medio. Ya está, ya tenemos la inversa, ya tenemos la matriz A, y entonces nada más tendríamos que hacer la multiplicación de la inversa por la matriz A. Y eso vamos a seguirlo trabajando con nuestra calculadora ClassWiz. Tenemos 2 tercios, luego tengo 2 tercios, 1 menos 2, 3 medios, 0, 3 medios, luego tenemos menos 1 sexto, luego 1 tercio, y por último menos 1 medio. Ya está. Ahora esto lo voy a multiplicar por la matriz P, entonces ponemos igual con nuestra calculadora, por la matriz P, y listo. Tenemos por resultado P inversa por A por P, nos da la siguiente matriz. Es la menos 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0 y 1. Y vean que justamente esta es una matriz formada por mis eigenvalores en la diagonal principal, y ceros en todos lados, o sea, la matriz D. Y de esa forma ya queda diagonalizado. Estas multiplicaciones las pudimos haber hecho a mano, pero pues aprovechamos nuestra calculadora ClassWiz para que fuera un poco más rápido. Espero que se haya entendido, que haya quedado claro. Hay que saber eigenvalor y vector, multiplicar matrices, sacar inversa de matrices. La Calcu nos facilitó un poco algunos de estos pasos. ¡Nos vemos! ¡Cuídense!